Secretos de los Famosos La reacción de Christian Nodal al triunfo de Belinda en La Voz Kids La cantante y actriz Belinda es una de las famosas que más ha experimentado con nuevos looks Mostrando que es una chica ruda y sensual, sobre todo desde que la vemos en el reality La Voz en sus distintas ediciones Programa en el que conoció a su nueva pareja, el cantante de música regional mexicana Christian Nodal A través de su cuenta de Instagram, Belinda comparte mucho de su vida, sus proyectos y su relación con Nodal Quien luce un look más rudo que el de la cantante Por lo que recientemente llamó la atención de sus fans verla con un estilo más rockero Pero sin dejar la sensualidad que la caracteriza En sus historias de Instagram, Belinda dejó ver algunos videos y fotos en las que muestra una sesión En la que participó para una revista en la que se le puede ver presumiendo un nuevo look de peinado En las imágenes y videos se le ve luciendo fleco y su cabello suelto con algunas ondas En un estilo muy relajado y algo despeinado Además se le puede ver portando unas sensuales botas altas que combinó con un saco de color amarillo Y un top negro debajo Para complementar el atuendo, Belinda lució un maquillaje con ojos ahumados y oscuros Lo que le dio un look más rudo y atrevido Con este cambio, la cantante demuestra que no tiene miedo a mostrarse con todo tipo de estilos Y que además lo luce muy bien El programa La Voz Kid llegó a su gran final Y Randy Ortiz, el pequeño representante del regional mexicano De la mano de la cantante y actriz Belinda Se coronó como campeón Resultando victoriosa también Belinda Quien por primera vez lo consigue en el reality Donde ha participado varias veces Y donde encontró el amor con Cristian Nodal El equipo de la cantante se enfrentó al de María José, Camilo Y los hermanos Mau y Ricky Montaner Sin embargo, el público tuvo la última decisión Para elegir a Randy Ortiz y a Belinda como los ganadores Belinda reaccionó a la victoria con mucha emoción ¡Ay, ganamos! La Voz Azteca, jajaja, no puedo ni escribir Ganando como siempre Final La Voz Kid, Randy, escribió Belinda en su Twitter oficial Randy Ortiz, originario del estado de Chihuahua Cautivó a todos los coach durante su audición Ya que todos giraron su silla Pero finalmente fue a Belinda quien eligió En parte por ser novia de Cristian Nodal A quien Randy admira y con quien soñaba fotografiarse Sueño con ser un cantante bien grandote profesional Randy cumplió su sueño como fanático del cantante del regional mexicano Que conquista todos los hits con su música Cristian Nodal se fotografió junto a Randy y junto a Belinda ¡Ganamos, ganamos! ¡Wow! ¡Gracias México! No lo puedo creer, estoy sin palabras Te lo mereces Randy, tu trabajo, dedicación, esfuerzo y amor Escribió Belinda en sus historias de Instagram Donde compartió dicha fotografía No tengo palabras para agradecerle a todo el público Gracias Belly fans, Randy se lo merece Mediante sus historias de Instagram Cristian Nodal celebró este gran triunfo de Belinda Al compartir el posteo promocional de la voz quiz Donde se anuncia que los ganadores son Belinda y Randy ¡Felicidades mi amor! ¡Felicidades Randy! Escribió el cantante de Regional Mexicano Quien resultó victorioso en la anterior edición del mismo programa Donde también conoció a Belinda y surgió su historia de amor con ella ¿Y a ti qué te parece lo que está viviendo esta pareja de enamorados? Déjanoslo saber en los comentarios Si fue de tu agrado este video Dale me gusta, compártelo en tus redes sociales Y no olvides suscribirte a este canal Yo soy Carla, ¡hasta el próximo video!